¡Suscríbete al canal! 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 batir, yo supongo que es la nata para montar yo voy a poner dos es que ahí no pone ni gramos ni nada así que bueno, si me queda pues no pasa nada me la como loco de postre pues nata para montar un yogur griego porque pone tres cuartos de taza de yogur no me cuadra a mi la mezcla esta de yogur con nata que a mi no me gusta mucho el yogur natural pero bueno, si así pone la receta lo hacemos, entonces batimos la nata esta y cuando está batida añadimos tres cucharadas de azúcar lo que pasa que yo las voy a como se dice bueno, en vez de azúcar normal voy a poner azúcar avainillado porque me gusta mucho y pongo cuatro sobrecitos en la nata esta montada y luego le agrego el yogur ¿vale? y nada dejadme hacer todo esto y ya os enseño como queda y lo que tenemos que hacer después ¿vale? me tengo que ir a vestir porque la nata está cortada porque estaba caducada me pensaba yo que voy a hacer una cosa buena y voy a aprovechar algo que tenía de hace mucho tiempo y no me he fijado de que estaba caducadísima ya tengo el kiwi cortado tengo aquí dos platanitos pequeños tengo mi cuenco ya forrado ¿vale? dejad un poco más por fuera para poder tapar el culete de la tarta ¿vale? por cierto, si os apetece y os sale bien y qué sé yo queréis hacer el bizcocho de la tarta vosotros mismos pues perfecto, o sea, casi mejor yo no tengo ninguna receta ahora para hacer bizcochos de tarta bueno, se podría buscar y tal no es que me salen extraordinarios de hecho tengo un problema que me suben mucho y luego me bajan al enfriarse lo que voy a hacer es voy a aprovechar estos sobados que me trajo mi suegro el otro día porque estos son bizcochitos o sea, y están riquísimos ¡qué chulo! y bueno, y ahora voy a poner la crema por encima luego voy a poner mirad cómo he cortado estos ¿vale? me han salido nueve así que pondré cuatro y medio y cuatro y medio al final y voy a poner ahora crema bizcocho crema platanito crema y bizcocho y ya está ya lo tengo chicos por fuera así no tiene muy buena pinta pero por dentro tiene que estar riquísimo y bueno lo voy a meter en la nevera y lo vamos a comer después de la cena que son las ocho y media ahora pues sobre las diez y media por ahí que tenga un par de horitas en la nevera que se quede bien compacto y nada os enseño el lujo pintado luego ¿vale? nuestra cena chicos ¡qué buena pinta! la verdad que sí y bueno estamos comiendo sano últimamente lo que me parece a mí ayer comimos atún con tomate así picadito ¿no? y ¿qué más? y orégano nada y aceite ¿no? y hoy cenamos ensaladita con de todo cebolla, tomate maíz, huevo nuez lechuga ¿qué más tiene? pavo y ya está ¿no? mezclala bien que no está muy mezclada y bueno de postre tenemos tarta y sí ¡tartita que toca! ¿qué van a hacer la de cortar? cumpleaños feliz cumpleaños a ver, a ver, a ver no sé si quitarle esto antes de voltearlo ¿qué ponía la receta? no sé ¿dónde está el bizcocho? ¿qué bizcocho? esto ¿el osoba? ¿esto? nada más que son finitos porque se los he puesto de finitos que si no van a ser duros a ver así ¿no? ajú ay, si no se cae se cae ¿no? porque tiene plástico ¡ah! se ha caído ¡chon chon 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 chon! ¡wow! ¡qué buena pinta ¿no? ajú ay, ahí se cae mmm, sí que sale forma bonita ese se ha descolocado le voy a mandar para su casa no está recto ¿ves? se ve que aquí puse menos crema o algo ajú está así venga, córtalo mmm, no, 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 no es bonita la vamos a pegar por aquí porque está más pondeado ¡eh! se me cae mmm, te desmontes ahora y es nata y el sobao y ya está y kiwi no, lleva yogur también en la nata es una mezcla de hara pero como es dulzón uff, yo no puedo coger este se va a desmontar porque como no es bizcocho redondo entero y son trocitos de de sobao así me van a caer verás aaaaaaah se me cae se ha caído se ha roto todo de aquí no lo he cortado bien qué pelito mira, se me ha caído aquí tu relleno, yuki bueno eso hay que probar a ver qué tal está listo a ver otro para mí mal mal no puede estar tampoco puede ser gran cosa porque esto ya pero lleva plátano también, ¿no? sí mmm la mía salió más bonita mmm mmm ¿está bueno? está riquísimo sí, es verdad que está buenísimo el sobado no se siente ¿qué? ¡inmundo! ¿te gusta? ¿a que está bueno? mmm ¿no está mal? es que la nata está tú y la nata tu perdición la nata ¿estás loco? ¿estás más raro? a ver Marco ¿cómo lo hace con papá? ñ ñ o i g f j ¿qué está? para el desdiamiento buenos días otra vez ya son las 3 de la tarde ya son las 3 de la tarde es súper tarde pero no abro el vlog así estamos a oscuras porque hemos tirado las persianas para abajo porque es que hace un calor estos días es impresionante de verdad es que no se puede respirar en casa estoy pringosa acabo de salir de la ducha y me pringo es que estoy pringosa no me aguanto bueno aquí papá ya le ha dado de comer a martinis porque yo tenía que preparar unas cosillas gordi hay de a vestirte venga que es tarde ay voy a dejar todo así venga dame lo que le voy a vestir Marco se acaba de despertarte la siesta se ha despertado a las 3 y media ¿qué hora es? 4 las 4 venga Marco coge el tete tomaste tú venga vamos a vestirnos y vamos a ver a Carla corre la vamos a vestir vamos a ir a casa de mi hermana vamos a dejar a papá ahí porque no se puede mover papá ¿vale? y nosotros cogemos a Carly y a Tushi uy ¿dónde está la ropa? aquí y nos vamos a dar una vuelta por el centro comercial porque hay que aprovechar las rebajas yo de verdad tengo muchas ganas de ver si encuentro algo parecido como el año pasado que encontraba blusas y jerseys para Marco para otoño de 4 euros vamos y como es principio de mes acabamos de cobrar y tal pues voy a ver si si encuentro algo chollos ¿eh? porque si no no compro nada de verdad y voy a devolver también una cosita uy no me veo nada que nos regaló una amiga cuando vino y es este conjuntito a ver de hecho es que si lo voy a a ver en principio pensé pensé en coger una talla más pequeña ¿os acordáis que esta en que Marco tiene esta camiseta? mirad que bonita este color me encanta pero es que son enormes o sea ¿os podéis creer que la talla 9-12 meses le viene a Marco súper grande aunque el niño tiene 16 meses? y bueno y como queda el mes de agosto de verano es que no tiene caso cogerle pantalón corto así que se lo voy a cambiar esto por algo de manga larga para otoño o cualquier cosilla que encuentre pero que sea de otoño porque para el verano ya es tontería coger y nada nos vamos ya mirad con quien estoy yo aquí con bebecito lindo y bueno chicos de verdad no existe niño más bueno que este o sea es impresionante lo que duerme este niño y lo bueno que es y lo que es que no dice nada es que no dice ni mu nada todo el día está así cosita preciosa nos olvidamos de él de verdad o sea llego a casa de mi hermana y pregunto por Carla pero por el niño no nadie va por el niño porque como está siempre en una habitación durmiendo joder pobrecito y estos dos están por aquí bebé 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 te ha traído tu un bebé sí qué guapa vas Carla qué vestido tienes quién te ha comprado ese vestido mamá mamá claro y Marco va guapo Marco a ti quién te ha comprado ese vestido a que mamá también a que sí carla carla Oh, wow ¿Vas a contar? Venga, enséñale a los chicos cómo cuentas Uno Dos Tres Así cuenta Marco Uy, vas a comer un poquito más de mis sobras Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Así, échame la leche por todos los sitios Cómo odio eso Mmm, cómetelo Cometelo Se va a poner hasta en el pelo, veréis En la... En el sofá ¡Ay, mami! Madre mía Eso sabes que no me gusta A mí no me ha gustado nada, Marco Mira lo que he hecho Sí, ahora Sí, así Muy bien Así Siéntate encima Qué horror, por favor Qué horror Oh, horror Mira lo que tienes en la boca Mira lo que he hecho aquí De leche Y aquí Escapista Trae el trapo Venga, a limpiar A limpiar ¿Qué te crees? Ay, anda que no vas a cumplir tu la edad para limpiar el sofá Verás Verás Lo que vas a limpiar el sofá Sí, sí A la Que te aproveche Papá Papá, vamos a despertar a papá Que no le has dicho ni yo la niostia Corre, vea a buscar a papá A ver Papá, donde está Vamos a buscar Ay, madre Por primera vez que le volteó por su padre Papá Corre Papá Papá está ahí Papá Madre mía Por primera vez que le he preguntado por ti Papá 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 ¿Estás diciendo papá o papá? Agua Agua ¿Quieres agua? Tomá No, no quiero Te dice lo que es Sí Otra agua, claro Agua Para mamá Por la noche Agua Agua, sí Muy bien Qué bonito le queda esta camiseta Yvescu ¿Quieres agua? Esta camiseta es de la madrina Es muy bonita No quiero No, él no Quiere poner el tapón y quitar el tapón Ya me la liaron en el sofá Y con el biberón Ayer volvíamos de casa de mi hermana Eran las once y pico de la noche Y yo por el camino Mientras conducía Y le contaba lo que hemos hecho y lo que hemos comprado Y de repente me paso de la casa y dice Ay, Vescu, ¿dónde vas? Que la casa está atrás Estoy tan contenta que estaba hablando y que me estaba escuchando Porque no me escucha nunca este Por una vez que me escucha porque está encerrado en el coche No puede salir Imunda Frutita rica para toda la familia ¿Verdad que tengo unas ganas de comer fruta? Marco, ¿tú quieres mami? Vamos a ponerle a Marco también un poquito aquí A ver Pera Sandía que le gusta mucho Verocotón también Vamos a coger la trona Que si no Marco se me pone Corrado Marco Aquí viendo dibujos A ver Marco ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres mami? Ya ha escupido el chupete Venga, aquí arriba en la trona con mamá, ¿vale? Ahí Aquí Así, vamos Así Te lo tengo un babero ¿Eh? ¿Te he hecho qué? ¿Has hecho algo tú? Te voy a partir la cara Déjalo Venga, vamos Son unos mamarrachos ¿No ves que ni siquiera son deportistas? ¿Qué pelea está? ¿Bengi está? Sí La de los dibujos La vida es así Así Venga, come Bueno, te voy a enseñar lo que hemos comprado Este pantalón se lo he comprado de Sara Acá es muy chulo Este lo he visto desde el marco Era pequeñito 12-18 Un poco grande Pero oye, que le va a venir todo el invierno Está muy bien ¿No? Calgadito así un poquito Pero estos bolsillos que me encantan Vamos Encuentro estos pantalones para mí Me los compro enseguida Ah, bueno, esa camiseta le va muy bien Me compro dos Ya che y me los compré Esta blusita Que es, hombre De todo el día Así O de estas por casa O con vaquerito No está mal Por 4 euros Ah, bueno El pantalón este me costó 9,95 O sea, 10 pavos Ese no era muy derivado Pero bueno Mira, 4,99 Esta Muy bonita Te lo juro Todo lo que cogía en la mano Tenía rayas Y le dijeron a Ves Ves Qué problema tengo con las rayas Y no había absolutamente nada Nachime Todo feísimo Entonces le cogí esta Le cogí esta Porque es que no había nada Para cogerle Y es de 9-12 meses ¿Ves? Pero es que Los demás son muy grandes Yo no sé Si se le quedará corto De manga muy rápido Pero Come y que me lo como todo En serio Dame un poquito ¿Qué quiere? A los cartón Qué rico En peletón Acá es bonito Tiene así un modelito Por delante Y un modelito por detrás Es un carcidito muy finito Mira 8 euros Con 22 Eso es como los delgazo, ¿no? Parecidos Son bonitos, ¿verdad? Son de cordones Pero se abren mucho Entonces es muy fácil De meter El pie Oye, le vienen grandes ahora Un poquito grandes Y aunque son un 22 Y el día tiene 22 Los negros que tiene son 22 Muy bonito Mami Pero papá ¿Qué? ¿Qué? Dios, qué obsesión tienes Hijo Con meter y sacar Meter y sacar Papá ¿Qué? 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 A ver Dáselo a mamá A ver ¡Qué buena! A ver Dale más ¿Te mordes el dedo? ¿Y Marco? ¿Y ahora Marco? Pero Marco Marco Papá Marco ¿Y ahora Marco? Bueno Ya habéis visto Estas son las compras de ayer Más que nada Porque quería cambiar Lo que Lo que teníamos Y no le venía Si en realidad ¿Qué gasté? Por las zapatillas, ¿no? Por las zapatillas Y el jersey de Benetton Es lo que compré Lo que compré yo Y nada En realidad Me faltaban bastante cosas Por comprar Me dio rabia Que no comprar No sé No aprovechar más Las rebajas Pero Habían muchas Tiendas Que no tenían nada De rebaja Por mí Si queréis Míralo